Hola amigos, estamos aquí para hacer la tumba de desafíos y como podéis ver aquí en el mapa me marca esta tumba de desafío aquí tengo el oso entonces voy a ir a hacer esto tenemos que entrar por aquí esto no tiene ningún tema de dificultad simplemente salvo este puto oso que hay que correr hay que pegarse las piró vampiro y nada este lo mataremos con veneno a eso de andar pegando tío joder como el puto oso hostia puta osito cabrón no siento cabrón hay que mirarse como lo siento cabrón bueno pues bien toma anda muérete joder es duro de cojones eh hostia que duro es el cabrón del osito osito de peluche bueno pues seguimos vamos a despellejarlo un poquito vamos cuando es por aquí no se te solucionó con los que lo tenemos todo lleno estoy lleno ahora creo que voy a poder coger setitas avanzamos a la tumba vamos por aquí vaya geotérmico aquí sí que os recomendaría que tuvierais el el respirador porque se nos va a hacer mucho más fácil hacer esta esta cueva a esta cueva a 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 Hay que cogerle los tiempos, simplemente. Al pasar esto no tiene una dificultad, simplemente cogerle los tiempos y ya está. Su puta madre, pero como coño me dao. Se cojó no este mucho. Vale, aquí tenéis el campamento de leso, vamos a coger aquí una reliquia que hay. Minos, con marfil y gemas incrustadas. Interesante. Y bueno. Ahí va, a ver, a ver, a ver, a ver. Son tres, son tres. No te prisa. La hostia puta. Es que también soy gilipollas, porque es que ahora te mola. Bueno, aquí hay uno. La hostia de marfil. Parece que... La hostia una... Pues esto es la entrada por el otro lado. Tengo la opción de que ves las trampas, porque te las marcan en el rojo cuando vas a... A explorar Lara y... Joder, estoy un poco... Los muertos... Gilipollas, ¿sabes? Bueno, no, seguimos. No era por aquí. No era por aquí. Por aquí tampoco. Me parece que esto no me voy a reventar. A ver. No, voy a reventar. Me parece que puedo pasar por abajo. A ver. No. Ah, vale, vale. Esta es la opción para volver atrás. Hostia. A ver, céntrate, céntrate, ¿eh? Madre mía, qué empanada. He visto por ahí árboles y pensé que no se podía pasar. Estoy tojido. Son unas termas. Vale, las termas que tenía su aquel. Y bueno, ahí hay... Eso, hay otro. Era un forcio. Vale, ahí hay un eso. Se va a quedar toda hostia. Debería poder mover esa vaca. Madre mía. No hay señales de más violencia. Esto es importante. Vale, genial. Bueno, esta es otra Y bueno, nada, seguimos, ¿no? Aquí ya reventamos esto Esta es la entrada por donde entrábamos antes, ¿ves? Para no tenerla rota, pues no podíamos hacer absolutamente nada De eso ahora vamos a mover la barca Y vamos a entrar Por allí, mira Vamos a entrar por allí No sé yo que hay otra entrada por ahí más, pero bueno Vale Tiene que haber un modo de entrar Debería poder mover esa barca Bien, movemos la barca haciendo esto Vamos allá Aquí hay una cajete A tope Esta es una Ahora ya llevándola hacia aquí La barca Más aquí La cogemos, a ver Vamos para allá Muy Me ha dejado No, no, no ¡Ah! ¡Ah! Bueno... ¿Dónde la estoy cagando ya? Esto no era muy difícil... ¡Ah! Bueno, ya sé a dónde la estoy cagando... No tenía que haber llevado la barca de... Que entras en esa fase... Vale... Ya está aquí la barca... ¡Ah! 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 Vale... Genial... ¡Ah! ¡Ah! Bueno... Para que el nivel del agua baje, ¿no? Sí... Bueno... Pues esto... Me aviento un poco... Te va a andar... Pues ahora... Pues ahora... Me tiro por aquí... Y ahora tengo que ir a la barcuki... Por aquí... Por aquí tengo tracción... Y tengo que meterla por ahí... No... Otro desagüe... Bueno... Ahí sé que tengo un pastuki... Vale... Veamos... Ahora voy a saltar aquí otra vez... Meteis el zambombazo aquí... Meteis el zambombazo aquí... Vale... A todas... Vale... La barca ya está aquí... Este de aquí ya lo había cogido Bajar el nivel del agua hasta ahí Pues Venga Estuve en la barca La tengo ahí Vale Entonces aquí ahora lo que tengo que hacer Y esto Bajar todo lo que pueda Esto Llega un momento que la barca ahí va a intentar Parar pero si por ejemplo Atino bien el tiro con el arco ahora A la barca justamente En el momento De que pueda hacerlo Tirar para acá Pues va a ser mucho más fácil No pero espera no era eso Vale ya está Ahora simplemente Tengo que tirar Antes de que me rompa la cuerda Así Esa era la última Vale Ahora ya tenemos esto por aquí ya Aquí todo abajo Todo perfecto Aquí arriba Voy a coger esta monedita Somos la puta hostia Un enterramiento Una fosa común Vale Vale Y ahora era Entrar aquí Que para entrar aquí Tengo que Hacer explotar estos barriles Y ya está Tengo agarrito Bueno He listo Un viejo códice Este parece ser un manual De monte mismo Tengo agarre de hierro Y ya está Bueno chicos Bueno chicos Ahora solo queda salir Y ya está no es tan simple como venir aquí así y ya está, subís aquí arriba, subís aquí, lo mismo que hicimos simplemente con la inversa bueno ya mirad las habilidades osea que se me dio me estaba aguantando las baterías esto es muy curioso, es que ya no tienes que hacer ese paso es aquí la salida como siempre bueno chicos pues ya tenemos una tumba de desafío nada, a ser felices y a pasarlo bien gracias 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 gracias